Todos los santos ángeles acampen hoy aquí Una su voz a mi canto, acampen hoy aquí San Miguel Arcángel, guerrero del Señor Hume tu espada a mi canto, acampo hoy aquí San Miguel Arcángel, vocero del Señor Hume tu anuncio a mi canto, acampo hoy aquí San Miguel Arcángel, acampo hoy aquí Oh, el cielo entero acampen hoy aquí Una su gloria y canto, acampen hoy aquí San Miguel Arcángel, vocero del Señor Acampo hoy aquí Santa Virgen María, acampo hoy aquí Hume tu espada a mi canto, acampo hoy aquí Amén 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 Amén